El sentimiento y el sabor Grupo Los Ángeles Solideros Este tema es para Ramiro Vélez De Pueblita la Bella A pesar de amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otro, no te vayas, te seguiré No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy Baila, goza, baila, goza Desde Los Ángeles, California El famoso dinosaurio Ramiro Vélez Grupo Los Ángeles Solideros A pesar de amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otro, no te vayas, te seguiré No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy Saludos para todas las chicas solideras de todo el mundo entero No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy No puedo más vivir sin ti, mi corazón me voy